Me dijeron que me vieron por ahí, que te cuentas muy bien y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir Que si decides regresar hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer Igual que ayer